Pues como verán en esta conferencia les estamos presentando, no bueno, yo soy Emiliano y en esta conferencia les estamos presentando nuestro nuevo disco que se llama Lemon Grass Luxe Edition que tiene cuatro nuevos temas que le estamos entrando un poco al urbano, esperemos que les haya gustado y ahorita les vamos a platicar de muchas más cosas. Hola, yo soy Ivana y también les platicaremos un poquito de lo que podrán ver en nuestros próximos shows de junio. Hola, yo soy Yeli y bueno, pues si quieren ya pueden comenzar con las preguntas que tienen para nosotros. ¿Qué tal de este lado? Buenos días. Hola, hola. Bueno, pues primero que nada, muchas felicidades, se integran hacia, como dicen, al género urbano y sobre todo es muy particular porque el género urbano independientemente se penetra más en los jóvenes que en la parte más infantil. ¿Cómo fue el reto de querer hacer este ritmo sin caer realmente en lo que es la moda, sino porque son los deseos de querer ustedes hacer lo que es música urbana? Pues exacto, como bien dices, creo que es algo que a todos nos pareció la idea de cantar urbano, igual pues porque todos nuestros Lemoners y todos los niños ahorita están escuchando más urbano, pero nosotros quisimos como hacer algunos covers de canciones muy famosas, muy padres, muy divertidas, pero cambiándoles un poquito la letra para que sean aptas para todo público porque hay veces que ya las canciones tienen como unas letras que no son muy adecuadas y queremos que pues también que sea como algo sano, que los papás sepan que los niños pueden escuchar este tipo de canciones, bueno, nuestras, pero sin ningún problema, sin ninguna preocupación sobre la letra y pues creo que es un género que nos sentimos muy cómodos de cantarlo y de bailar en totalidad. Hola chicos, aquí adelante a su izquierda, felicidades por este nuevo material. Yo quisiera preguntarles si va a haber nuevas sorpresas ahora en el Centro Cultural 2, que van a estar ahí repetiendo en el mes de junio, si van a tener invitados, si va a haber cambios en la producción y si tienen pensado con esta gira que están promocionando, salir fuera del país. Gracias. Pues yo soy Yael y sí vamos a regresar debido al éxito que tuvimos, va a ser el 9 y el 11 de junio y pues regularmente siempre tratamos de meter nuevas cosas al show, instrumentos, no sé, cosas de inicio. La verdad todavía nos sabemos muy bien, pero seguro que podrá cambiar algo y pues claro que nos encantaría salir de la ciudad, pero todavía no tenemos confirmado eso. Gracias. De este lado, aquí a su izquierda, Royce Pereda de México en Conexión. Muchas felicidades por este nuevo álbum. De verdad que la respuesta de los niños con sus canciones es muy importante, pero para ustedes, ¿qué les significa la influencia que les están dando a estos niños al escuchar sus melodías, que ven sus videos en YouTube, que compran sus discos? ¿Cómo les influye a ustedes ver la respuesta de todos estos niños que los siguen al Centro Cultural, a donde vayan, a las firmas de autógrafos? Muchas gracias, Roy. Y como bien dices, tuvo un muy buen avance y un muy buen recibimiento esta nueva producción discográfica, de la cual estamos muy contentos de ver el avance tan rápido. Y el siempre estar viendo, como bien dices, la respuesta de los Lemoners, de ahora sí que nuestros fans, hace que siempre nos comprometamos a crecer, a ensayar, a trabajar lo más posible para cada vez seguir haciéndose este tipo de cosas que les gustan a nuestros Lemoners, para que los sigan disfrutando y llegar al mayor público posible. Y también yo muy orgulloso personalmente de cómo fue el avance. Entramos luego, luego a unas horas de haber salido al top 10 de plataformas digitales. Entonces, también los views en nuestro canal de YouTube ya están alrededor de un millón sumando todos. Entonces, pues yo estoy muy orgulloso de cómo se va dando esto y ojalá y siga creciendo. Por acá, hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. Me gustaría saber, se acerca el Día del Niño, ¿cómo ha sido ese trabajo y cómo han sopesado de alguna manera en cada día? Digo, ¿cómo es un día de ustedes y cómo van a celebrar el Día del Niño? Bueno, hola, yo soy Sofí, mucho gusto. Y pues un día de nosotras es un día muy común, bueno, no para un niño normal, es levantarnos y a veces ensayo o a entrevistas. Y pues esta carrera te da mucho, pero a la vez también te quita mucho. Ya hay veces que no podemos ir a comidas familiares, pero pues aquí tenemos una segunda familia que no podemos salir con amigos. Y pues el Día del Niño yo creo que siempre nos pasamos, porque cuando se acerca es como evento en Six, vamos a grabar unas fotos en Six Flags o en Kitsania o cosas así. Entonces yo creo que no es como, ah, no, el Día del Niño. Y pues vamos a ir a Cozumel, de hecho, este 30 de abril vamos a tener un show en la Plaza de Toros La Cozumelena a las 7, es entrada libre para los que gusten ir hasta Cozumel. Va a ser muy divertido. ¿No tienen algún intercambio, algún contacto con amigos del colegio que se mueven a diario? Claro, o sea, todos tenemos amigos y cuando podemos verlos tratamos de aprovechar ese momento al máximo. Como comentó Sofía, estas cabelleras nos dan mucho, pero a la vez nos quitan mucho. Vamos a tener experiencias inolvidables. Unas de ellas son que estuvimos en la primera fila de Bronco, tuvimos la gran oportunidad de participar con ellos en dos de sus canciones, El Shave de Chocolate y Los Castigados. Son grandes personas, nos lo pasamos increíble. También estuvimos recibiendo al Papa en el hangar presidencial. Y creo que este tipo de cosas nos dan mucho aprendizaje. El saber que artistas tan grandes como lo es Bronco, saber lo humildes que son y la enseñanza que nos dejan es como un ejemplo a seguir. Al igual que el estarle abriendo conciertos OV7, todo eso la verdad nos encanta. De hecho, la Auditoria Nacional fue nuestra primera auditoria. Entonces, yo creo que eso es lo que iguala todo. Y como bien dices, siempre hay amigos que están ahí para nosotros, que nos apoyan a pesar de todo. Claro, hay gente a veces envidiosa que solamente es tu amigo como el cuerpo. de conveniencia, por así decirlo. Pero siempre están los amigos de toda la vida, que siempre van a estar ahí infinitamente y nos apoyan a pesar de todo. De este lado, felicidades Jorge Santamaría. Gracias. Muchas gracias. Y también está musicalmente hablando. Chicos, tuve la oportunidad de estar en el concierto que dieron en el Centro Cultural y para ahora felicitarlos, toda la producción, me di cuenta que tienen una conexión muy buena, no solamente con los chavos, con los niños que van, sino había muchos papás parados, de pie, aplaudiendo y bailando con sus hijos. Esos ustedes, no sé si lo alcanzaron a ver desde el escenario, pero si me comentan al respecto. Y la otra cosa que les quiero preguntar es, estamos conscientes de que hay una producción detrás de todos ustedes, que también está su energía, está su magia, pero ¿qué tanto hay en todo el concepto de ustedes? ¿Qué aportan? ¿Hay ideas? ¿Los escuchan? ¿Cómo es esta parte? Si nos pueden compartir un poco. Pues mira, lo que decía de los papás bailando y todo eso, es increíble, de hecho nuestro show es muy completo, porque cantamos hasta canciones de OV7, que hasta los papás se pararon y empezaron a hacer los pasos, fue padrísimo. Y pues también son cosas que nunca se nos van a olvidar. También intentamos bajar del escenario para convivir más con nuestros Lemoners. Y pues los Lemoners han respondido súper bien. Y también respecto a lo que decías de aportaciones que nosotros tratamos de dar, pues claro que siempre intentamos aportar lo más posible desde los vestuarios, de qué estilos de colores nos gustan, si nos gusta usar shorts, gorras, también algún tipo de idea para alguna presentación, siempre son bienvenidas porque siempre queremos aportar lo más posible sabiendo ya los gustos de nuestros Lemoners, porque ellos son los que han hecho que nosotros estemos hasta aquí hoy en día. Acá de este lado, Montes del Coto, felicidades. Igual me tocó verlos, bailar y gritar con ustedes. Mi pregunta es la siguiente, en poco tiempo hemos visto una evolución y ustedes lo han visto. ¿Qué sienten de ver sus primeros videos? ¿Qué sienten de ver las primeras portadas, las primeras fotos? A como ahorita dicen, ahorita ya probaron durante todo este tiempo y ya saben que es para ser un mecenario. ¿Qué pasa ahí? Es emocionante ver cómo el grupo ha avanzado en tan poquito tiempo. Ya tenemos dos discos, ya tenemos nuevas canciones, bueno, que son éxitos. Ya manejamos el ritmo urbano, ya tenemos muchos shows. Y aparte yo creo que esto se lo debemos a Ari Boroboy y a los Lemoners, que ellos siempre estuvieron como apoyándonos en las redes sociales. Ari siempre nos dio consejos, nuestros personal managers. La producción, que siempre estuvo como apoyándonos también. Sony, Sony Music, Bobo Producciones, que siempre estuvieron como apoyándonos. Es impresionante ver cuántas personas te apoyan. Chicos, de este lado, Marco Mejía, del programa de Javier Poza. Hola. Sin duda, al acercarse el Día del Niño, pues hay muchos chavitos que están muy familiarizados con la felicidad que implica este día. Pero hay otros sin afán de sonar pesimista, hay otros que no la pasan tan bien. Y hay otros que a lo mejor viven en extrema pobreza o problemáticas que, digamos, enfrentan. ¿Cuál es la percepción que tienen respecto a esto? Y también, por otro lado, ¿qué consejos les darían a aquellos que no son tan afortunados de vivir en mejores condiciones? Pues yo creo que es algo muy triste que haya niños en situaciones de pobreza, de calle. Es algo que a mí me rompe el corazón cada que veo a un niño pidiendo dinero en la calle. ¿Sabes? Como que siento muy triste porque, pues saber que tú pudiste haber sido uno de ellos, más sin embargo no lo fuiste. Yo me siento súper afortunada de no haberlo sido. E igual pues yo creo que todos tenemos derecho a la felicidad. Y ellos, hay veces que nosotros sufrimos demasiado por cosas que no tienen sentido. Y en cambio a esos niños hay veces que los ves súper felices jugando con una roca que se encontraron ahí. Entonces creo que es algo muy lindo que haya niños que, pues, a pesar de estar en esas situaciones, sigan celebrando el Día del Niño o simplemente sean felices a pesar de todo. Y aparte te enseña a valorar lo que tienes. Sí, exacto. Este tipo de temas nos enseña, como dice ya él, a valorar lo que tenemos, lo afortunados que somos de tener una familia, un techo, una mamá que siempre te esté abrazando. Yo creo que en el Día del Niño no todo es que te den un detalle. Es pasártela bien en familia, es jugar, es disfrutar. Yo creo que no tiene nada que ver en ese caso la economía. Porque para mí el Día del Niño es disfrutar con tus amigos, con tu papá, con tu hermano, con quien sea. Es un día de pura diversión. Porque un detalle no es lo que vale para mí. Exacto. Para nosotros, yo creo que todos nosotros deberíamos de aprender de ese tipo de niños, de que las cosas realmente materiales no es lo más importante. Lo importante es tu felicidad y que puedas disfrutar de tu vida. También hemos pasado ya varios momentos así conviviendo con niños en situaciones difíciles, yendo a fundaciones hospitales como lo son Doctor Sonrisas o Fundación Santiago. Y de veras que estas experiencias haces que te caigan muchos veintes de la vida y que te pongas a razonar y a agradecer todo lo que tienes y que somos muy afortunados de disfrutar cada momento de tu vida al máximo. Hola chicos de ISE, la Federal de Agencia ISE. Yo les quiero preguntar, ¿van a tener una firma de autógrafos aquí en Polanco? ¿Van a tener más firmas al interior de la República? Y después de la presentación que tienen en junio, ¿qué sigue para ustedes? Pues yo soy Yael y como bien dices, vamos a tener una firma de autógrafos aquí en Sanborns de Pabellón Polanco. Estamos muy emocionados de que los demonios siempre nos apoyen. Y pues lo que sigue de eso, pues yo creo que más presentaciones, más firmas de autógrafos, muchas cosas vienen para Lemongrass, muchas sorpresas este año, ya nos lo ha dicho nuestro personal manager. Y pues estamos muy emocionados de lo que viene para Lemongrass, este grupo avanzador. De a poquito tiempo muchísimas cosas, Bronco, El Papa, los videos, todo en poquito tiempo, somos muy afortunados. Nuevamente aquí adelante chicos, yo quisiera preguntarles, ¿qué escucha Lemongrass? ¿Cuáles son sus influencias musicales? Y otra pregunta es, ¿qué artistas les gustaría hacer cover y que no entraron en este disco? O sea, que a lo mejor en un futuro álbum les gustaría interpretar. Gracias. Bueno, a mí me gusta muchísimo Morat, Matisse y Rake. Y pues covers, yo creo que más urbano. A mí me gusta mucho el urbano y creo que nos está yendo muy bueno, que fue un ritmo que fue muy cómodo para nosotros bailarlo, cantarlo y que a los Lemongrass aparte les gustó muchísimo. Y pues también a todos nos gusta Rake, entonces nos encantaría hacer un cover o un dueto, estaría muy padre. Y también a lo mejor explorar otro tipo de ritmos, ya sea el rock o quizá algo más como hip hop. No sé, todo tipo nos gusta a nosotros experimentar para poder llegar a los más oídos posibles y pues para pasarla bien. Chicos, de este lado, aquí atrás, Crisín Ibáñez de Milenio. Me llama mucho la atención que tienen muchos temas en inglés y me gustaría que me platicaran específicamente del tema de Alan Walker. Por favor, ¿cómo fue que llegó este tema a ustedes? Sí, la verdad fue, nosotros grabamos un cover de Alan Walker, la canción se llama Sing Me to Sleep y bueno, a esta idea no la dio Sony Music y la verdad nosotros al escuchar esto, a nosotros en lo personal nos encanta la electrónica y como comenta Sofi, el entrar en nuevos géneros, conquistar otros oídos y muchas cosas así, la verdad fue una gran colaboración, de hecho tuvimos la gran oportunidad de conocer a Alan Walker en persona en un evento de radio y la verdad es una gran persona y él nos comentó que varios grupos hicieron covers de su canción y la nuestra fue la que más le gustó. ¿Se les dificulta a lo mejor cantar en inglés al vivo, por ejemplo? Bueno, nosotros tratamos de pronunciar súper bien las cosas, hay unos que dominan mejor el inglés que otros, bueno, Nat por ejemplo, él nos apoya mucho con el inglés y también Rene Decai, una maestra muy buena onda que nos ayuda con la pronunciación y todo y lo que nosotros queremos con esto es poder llegar a otros mercados, a otros países, queremos romper fronteras con nuestra música y que gente que simplemente tal vez no comprende el español con su propio idioma se pueda adaptar a este concepto. ¿Ya los escuchan en otros países que hablan? ¿Ya los escuchan en Estados Unidos, por ejemplo? Pues a Pau la vez pasada fue a Estados Unidos y ya unas niñas la reconocieron y le dijeron tú eres de Lemongrass y fue padrísimo, Pau nos contó y yo me sorprendí mucho, fue como ¡guau! Y no nada más en Estados Unidos, ya hemos visto que hay clubs de fans en muchas partes de Latinoamérica, tales como Guatemala, desde Guatemala hasta abajo, en Argentina y Brasil y todos esos países entre medios, ya hemos visto muchas muestras locales, se los agradecemos muchísimo y muy contentos con cómo se ha movido nuestra música en este periodo de dos años. Acerca de la Deluxe Edition, cuéntenos del proceso de grabación de los nuevos videos, las ideas, los efectos, por ejemplo, en Pierdo de la Cabeza, ¿nos cuentan? Sí, la verdad no las pasamos muy padre grabando estos videos, fue muy divertido. Y aparte, pues ya aprendí a andar en bicicleta en el video de la bicicleta, de hecho. Pero de hecho hasta el final fue lo más triste, ¿no? Sí, la verdad no lo pasamos muy padre y aprendes de estos videos, siempre se aprende algo nuevo. Por ejemplo, yo aprendí a andar en bicicleta, no sabía y cantaba la bicicleta, entonces era muy ilógico. Y bueno, de hecho hasta me sentí como niñito chiquito cuando grababa los videos en bicicleta, disfrutaba como el aire. La verdad la pasamos muy bien grabando las canciones también, entrar al estudio, es una emoción que pues no la siente cualquiera. Y estos efectos también de los que nos comentabas, cuando tú los ves en el video duran a lo mejor dos segundos en la transición del efecto, pero a la hora de grabarlos, pues a lo mejor sí te llevas más tiempo porque tienes que... Estas, suponte, en la parte que yo saco las flores del iPad, tengo que quedarme justo como si las estoy a punto de sacar, luego cortas, luego tienen que traerme unas flores, yo me tengo que quedar en la misma posición, me dan las flores y grabarlo así varias veces hasta que quede una toma que parezca que todo es ligado. Y comentando algo de la bicicleta, recuerdo que fue impresionante porque ya él aprendió a andar en bicicleta en un día, o sea, ese mismo día ya terminamos de grabar y ya había ya. Y lo que dice Jelly de que fue muy triste fue porque ya él aprendió ya perfectamente ya hasta el final, cuando ya habíamos acabado. Y ya con un sexo, por entonces en las piernas. Y de hecho también el pedal se me deshazó, salió y estaba en un pedal a la mitad del video para adelante. Estuve con un pedal. Estuve con dos años como unas chocaventuras. Básicamente me la pasamos muy padre grabando videos, grabando las canciones y haciendo todo juntos porque realmente es como estar en una fiesta diaria. De este lado, Liliana de Crédito La Crónica. Antes que nada, felicidades por este nuevo disco y también quiero felicitarlos por mantener más que nada vivo como este rayito de luz todavía en la música infantil. Hace rato lo mencionabas. Es muy importante la letra de las canciones y que obviamente los papás están seguros de lo que sus hijos están escuchando. Mi pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ustedes y el compromiso primero de mantener esta chispa vigente y que obviamente sigan conservando todos estos éxitos y la responsabilidad también de ser el único grupo infantil que hasta el momento existe en el mercado? Pues realmente es una gran responsabilidad, como bien comentas, ya que tenemos siempre hacer cosas sanas, buenas para los niños porque es nuestro mayor público. Claro, es para todas las edades, pero nos escuchan más niños. Y pues creo que siempre tratamos de hacer todo lo mejor posible, seguirnos preparando para siempre tener ese rayo de luz prendido en nuestras canciones, en el grupo realmente. realmente, pero creo que es algo muy padre porque somos el único grupo infantil de hoy en día porque no sé, como que a nadie se le había ocurrido y creo que es muy padre, por ejemplo, para mí tener la oportunidad de estar en este grupo, que los Lemoners estén siempre ahí y creo que es algo que me gusta mucho. Y también, o sea, en pocas palabras, nosotros somos como un ejemplo a seguir de todos estos niños. Entonces, como comentó, tenemos que hacer cosas buenas, cosas sanas. Las canciones que hacemos normalmente, como ya comentaron, son con letras buenas. Queremos que la gente sepa que somos un grupo sano, un grupo que no les va a dejar nada malo a sus hijos y que se vayan insatisfechos cuando vayan a nuestros conciertos. Exacto. Quizá las canciones ya no son tanto como ping-pong es un muñeco y ese tipo de música, pero lo que tratamos de hacer es mantener estos ritmos que ahora están muy de moda, muy prendidos, que a toda la gente le gusta mucho, con este tipo de letras sanas para que no nada más niños disfruten, sino de todas las edades. Nos ha tocado ver fans hasta de 30 años, 30 y tantos años. Es muy padre. Acá en medio prácticamente. Haciendo un poco énfasis de lo que están diciendo sobre la responsabilidad que tienen, sobre todo para exponer un producto, como es una canción hacia el público infantil, ¿qué tan difícil es poder trasladar ciertas palabras? Porque como lo dices, nosotros no nos llegamos a escuchar diciendo mamita o alguna cuestión así, se cambia completamente ya el concepto de la letra directamente hacia los niños. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes? Sobre todo porque también ustedes ya se vuelven influencia prácticamente para los jovencitos. Pues sí, hay varios niños que ya somos como ejemplo a seguir. Si hacemos algo malo, por ejemplo, varios artistas que se tatúan y los niños se quieren tatuar. Es como, tenemos una gran responsabilidad, como tú dices, que un niño te vea y hagas algo malo, chance lo puede hacer él. Y pues es como, sientes también como un poco de culpa, no sé. Y pues las letras, pues las trasladamos también a un, palabras adecuadas porque, como dicen, ya hay letras que ni alcanza. Digo, no es que tatuarse sea algo malo, pero pues siempre tener como un buen ejemplo. No, bueno, pero para un niño, sí. A los dos años ya. No, no me quiero tatuar. Bien, chicos, también han tenido algunas colaboraciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Bronco, nos podrán platicar al respecto, por favor. Bueno, como bien comentas, hemos estado en varias colaboraciones, desde cuando recibimos al Papa en el hangar presidencial, ahora que comenta con Bronco, también en la versión latina de Los Black Eyed Peas, Where's the Love. Y como les comentaba mi compañera Emiliano, esta experiencia con Bronco fue algo inolvidable. Son personas súper sencillas y poder haber compartido escenario con ellos, que nos hayan dado consejos para este género al cual no estábamos acostumbrados, fue padrísimo. Y también yo me siento muy orgulloso de que todas las canciones que grabaron para su primera fila y que nuestra colaboración sea la cuarta más vista es algo muy padre. También en las ocasiones que estuvimos para recibir al Papa y Where's the Love, que compartimos escenario con las JNS, con algunos de Rake, Carlos Rivera, pues siempre es muy bonito poder compartir escenarios con este tipo de personas de esa talla y estamos muy orgullosos. Si quieren les podemos cantar un poquito de la canceta de Bronco. Ajá, del sheriff de chocolate. Venga. Venga, muchas gracias. Cinco, seis, siete. Y el sheriff de chocolate no aguantó tantos insultos y le dio cacahuatazos que de verlo daba gusto. Y el sheriff de chocolate recibió muchos aplausos de los chiques invitados que olvidaron pronto el susto. Bien. Muy bien, muy bien. Tuvieron la oportunidad. Perdón, eh. Tuvieron la oportunidad. Conocían antes a Bronco, esas primeras, antes de eso. Y tuvieron la oportunidad de convivir con ellos, sobre todo con Lupe, que es un personaje y que tiene tanta conexión con los pequeños de siempre. Desafortunadamente, el otro que también tenía mucha conexión ya no está, ya falleció. Chocha. Pues, la verdad, sí fue un honor convivimos con ellos en los ensayos, en las grabaciones y en todo. Y la verdad, fue un honor porque son unas personas muy humildes y saber que vamos a compartir escenario con artistas de esa talla y, pues, al final, de hecho, nos dieron una hebilla que decía Lemongrass y Bronco, pues, porque participamos en su primera fila y la verdad, estamos muy agradecidos. Yo, personalmente, no ubicaba bien a Bronco. Hubo cabra de con zapatos, con zapatos. Pero no, o sea, no sabía que era de Bronco porque mi mamá todo el tiempo la cantaba hasta que le dije, ah, mamá. Yo los ubicaba como el gigante de América. Y cuando le dije, como, mamá, vamos a cantar con Bronco y me dijo, Bronco. Y yo, sí. Y me dijo, no, Bronco. ¿Bronco yo? ¿Bronco? Sí, Bronco. Fue como que mis papás se traumaron y me dijeron, ¿Bronco? Y yo, sí. ¿Quién sabe quién es otro? Y mi papá, ¿tú sabes quién es Bronco? Y ya cuando me empezaron a platicar, me pusieron videos, nos dimos cuenta de su trayectoria y lo grandes artistas que eran. Llenan estadios, o sea, son grandes, o sea, y sencillos. Es lo más importante, la humildad para nosotros. Creo que lo que mantiene a un artista pues en donde ellos quieran, ¿no? La humildad yo creo que es una artista grande. Entre más grande, más humilde y entre más humilde, más grande. También a mí me pasó algo similar como a Sofi. Ya conocía algunas canciones, pero no sabía quién las cantaba. Simplemente las conocía. Conocía la de Sergio el Bailador, Que no quede huella. Todas esas canciones, así de que las ponen siempre en bodas o en fiestas, pues yo las oía y también mi hermana siempre bailaba la de Sergio el Bailador, entonces de ahí las conocía. Ya cuando vi en sí, en primera fila y vi que ellos los cantaban, dije, órale, acabo de cantar con uno de los artistas más grandes de todo México. A mí me pasó algo muy gracioso que tengo como a una vecina que pues yo no sabía que a ella le gusta bronco. Entonces me dijo que ella estaba comiendo y de la nada había un televisor, entonces ella estaba comiendo y de la nada aparece bronco con nosotros cantando la del Cherito y el Chocolate y entonces ella se queda como, espera, esa es mi vecina, ¿no? Esa es la de Lemongrass. Y luego ella llega a mi casa y me dice como, oye, ¿por qué no me dijiste que ibas a cantar con bronco? Me hubiera dicho para que me dieran un autógrafo, me mandaran un saludo, yo los amo y yo con cara de, ay, es que yo no sabía. Muy bien. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar? Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido. Ah, y también antes de irnos, les quiero comentar que tenemos a unos invitados muy especiales que ya están con nosotros aquí en backstage. De hecho, toda la comida que se estaba sirviendo aquí afuera, en la que estaban comiendo, ellos las prepararon. Antes los contactamos por sus redes sociales y con mucho gusto dijeron que sí. Y pues son unos cocineros súper talentosos. Nosotros los admiramos mucho, así que por favor, recibamos con un fuerte aplauso a varios de los integrantes de MasterChef Junior. Bienvenidos. ¡Bravo! Hola. Adelante, adelante. Bienvenidos, chicos. Hola. 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 ¿Cómo estás de cabello? Hola. Hola. ¿Quieres un hijo? Hola. Hola. Chicos, ¿qué les parece si nos juntamos para hacer también unas fotos todos juntos? Venga. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren decir algo? Pues de verdad, nosotros somos súper fanáticos de su programa, los admiramos muchísimo. es muy padre que también le estén cumpliendo su sueño y sigan luchando. ¿Quieren decir algo? Sí. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Les gustaron nuestros canapés? Sí. Bueno, los hicimos con mucho cariño. en verdad, nos da mucho gusto que les haya gustado y nosotros somos, bueno, yo soy Nicole de Masterchef Junior. Yo soy Diego Alberto de Masterchef Junior. Yo soy Rebeca de Masterchef Junior. Yo soy Diego. Yo soy Michelle de Masterchef Junior. Este... Juntos son de... Masterchef Junior. Les tenemos una sorpresa. Venga. ¿Quieres saber cuáles? Sí. A ver, a ver. Qué padre. Les trajemos unos mandiles con sus nombres. ¡Wow! Sí. ¿Qué les parece si nos los ponemos, chicos, para poder hacer una foto con ellos todos juntos? Soy una Masterchef Junior ahora. Chicos, hagamos unas fotos. ¿Qué les parece? A ver, vamos a hacer estas para acá. Juntémonos para hacer unas fotos, por favor. Los queremos invitar a todos ustedes, niños y chicos de Masterchef a nuestro concierto este 9 de junio. Están cordialmente invitados y todos están de testigo, así que tienen que ir. Esperamos, chicos. Venga, hagamos fotos. Más juntos. Todos juntitos. Juntémonos, Juntémonos. Bien. Adelante, chicos. Mejor que suerte. ¡Como! A su izquierda, chavos, por favor. Todos a la izquierda. Aquí arriba, todos. Aquí arriba, a la derecha, por favor. Chicos, un poquito más hacia abajo, por favor. Sentados para que también las cámaras puedan tomar con tenerle imán. gracias. Nuevamente, todos por acá. Todos.